Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por vuestra asistencia. La verdad que es un día muy bonito, un día donde nuestro club es un club asambleario, un club popular, donde todos podemos elegir nuestro futuro y nuestro presente. Y hoy es la toma de relevo, como bien ha dicho el compañero, de la nueva directiva. Que para mí el tiempo ya ha estado ha sido un orgullo, una satisfacción, ser presidente de nuestro club. Y me alegro muchísimo que Sebastián sea nuestro nuevo presidente. Y auguro seguro que tendremos unos buenos años para nuestro club, que será lo mejor para el sismo. Y de aquí lo que hago es despedirme un poco de todo, dando las gracias, tanto a mis compañeros de Junta, a todos los patrocinadores, a todos los socios, a todos los colaboradores que hemos tenido, a todas las personas del club, a mi familia, porque han sido tres años bastante complicados, de que les he robado mucho tiempo, mucho pasar con ellos. Y solo tengo muchas gracias, muchas palabras de agradecimiento, lo he hecho lo mejor posible, tanto yo como mis compañeros. Y si no hemos equivocado, pues lo hemos hecho con las mejores detenciones, que lo hemos hecho siempre mirando por y por la Jerez. Y solo daros a todos las gracias. Y ahora os paso con el nuevo presidente Sebastián, te deseo la mayor de la suerte, porque Cera la mayor de la suerte de nuestro club, seguro que lo va a hacer bien, viene con un grupo muy bueno de directivos, y mucha suerte, que el trabajo seguro que lo vaya a hacer. Muchas gracias. Bueno, lo primero, a mí me enseñaron desde CUNA a dar las gracias. Yo esperaba de hoy por ahí a mi padre, que lo había invitado, pero ha faltado. Pero sé que, seguro que si lo escucha después, sabrá que lo digo también por él, porque dar las gracias a él, y sobre todo al principio, pues es lo suyo. Entonces, dar las gracias al ayuntamiento por habernos cedido estas instalaciones, dar las gracias a los medios de comunicación que se han dignado a venir, y sobre todo daros las gracias a todos vosotros. Caras que para mí muchas son muy queridas, muy conocidas en el mundo del ejericismo, gente que me ha acompañado, tanto en grada como en reuniones un poco especiales, cuando era compañero de Rafael, de Enrique, de Tomás, y, bueno, miembros de la fundación que también están con nosotros, y son caras que, bueno, que me agrada que me acompañen, porque es verdad que esto no es un trabajo de uno solo, esto es un trabajo de muchos. También, bueno, también Antonio, que hará las funciones de directo deportivo, y de Fernando, que han podido venir y escaparse de sus trabajos, porque es verdad que la situación de muchos hoy ha impedido que puedan venir, ¿no? De primera tengo que daros las gracias, Vilo, a ti y a todos tus compañeros de Junta. Sé que habéis pasado momentos malos, que habéis sufrido muchas veces, que quizás incomprensiones o comentarios, que a lo mejor, bueno, en el mundo del fútbol existen estas cosas, pero quizás no las merecéis a nivel de lo personal. Sé que habéis dedicado muchas horas y mucho esfuerzo a este vuestro club y nuestro club, y hay que saber daros las gracias, porque este trabajo de Junta Directiva cansa, quema, y hay que dedicarle mucho tiempo, yo sé que lo habéis hecho todos con el mayor de los esfuerzos y de las ganas. Así como primer pensamiento, se me viene el tema de las elecciones. Somos un club popular, somos un club que se rige por una asamblea, y creo que, si bien al principio, cuando surgieron las dos candidaturas, se hablaba de lo importante que sería unirse, que quizás podría crear cierta inestabilidad el hecho de que hubiera unas elecciones, un momento tan delicado de la temporada deportiva, pues yo creo que al final, haciendo balance y evaluando lo que ha ocurrido, creo que hay que valorarla como muy positiva a las elecciones. Creo que hemos dado ejemplos todos de buenos comentarios, de buen comportamiento, de saber defender unos proyectos, y al final el socio, que es el que tiene la capacidad en este club de decidir, pues el día 21 de marzo libremente fue a la urna y votó. Digo la urna, porque nada más que había una, como bien sabéis. Sí es verdad que también las elecciones nos ayudan a evaluar cómo se ha llevado todo el proceso, y bueno, ya desde ahora os digo que nuestra Junta Directiva ya está trabajando en pos de mejorar y cambiar las cosas que sean necesarias de cambiar. Ahora que somos uno, y es verdad que ese slogan o ese jacta que llevábamos hace unos años, del Somos Uno, creo que debemos de consolidarlo y hacernos fuertes, hacer realidad eso de que entre todos, todos con mayúsculas y en negrita, como yo he dicho muchas veces, es necesario que vayamos de la mano y trabajando por este club. Si lo hacemos así, pues evidentemente el potencial que tenemos es mucho mayor que si vamos divididos, y eso muchas veces lo hemos sufrido y creo que de ahí tenemos que aprender. Somos un club muy joven, un club con tan solo 10 años, que espero que podamos celebrar esos 10 años de alguna manera, antes de que se nos pase, con una historia muy cortita pero muy intensa, donde hemos tenido éxito, donde hemos tenido algún que otro tropiezo, pero que estoy seguro que ahora, bueno, evitando cualquier tipo de experimento y de aventura, yo creo que nosotros vamos ahí un poco más a lo fijo, a lo que conocemos, podremos conseguir salir adelante. Esta Junta Directiva, que ya conocéis mucho, a cada uno de nosotros, es una Junta con personal joven, con muchas ganas, con mucha lealtad a su club, con mucha fuerza y estoy seguro que si le dejamos a cada uno en su área, porque yo mi idea, como así aprendí de Rafael, es que cada uno en su área tiene que saber gestionar y ayudarse de su propio equipo para salir adelante, podemos hacerlo, evidentemente podremos seguir avanzando. Cosas importantes que se me ocurren, que todos debemos conocer, saber y hacer ver, porque son tres cosas claves, como me enseñó mi buen amigo Enrique Clavijo, que somos un club de los socios, que los socios son fundamentales aquí, a los que hay que darle siempre participación y visibilidad, hacerles vivir el día a día del club, no solo conformarnos con el día de partido, que el ser socio no es un regalo, sino que es un compromiso del club y cada uno tiene que saber eso hasta dónde lo tiene que llevar, donde la transparencia es básica y clave para que el funcionamiento del club sea bueno, donde la pedagogía, el enseñar por qué se hacen las cosas, aunque algunas veces no se entiendan y se repitan mil veces, pero hay que enseñar y decir por qué se hacen las cosas, eso será vital. Y además le daremos confianza a nuestros socios. Que ponemos en el área deportiva, creo que en el verde a dos, yo estoy convencido de los mejores, tanto en la dirección deportiva del primer equipo, como en Antonio Bello, como en todo el tema de Cantera, Urubes, dos personas que conocen perfectamente este mundo y con lo difícil que es. Convencido de que en el área legal, en el área económica, en el área comercial, contamos con directivos que nos garantizan que la dinámica sea siempre ascendente y buena, que apostamos, como hemos dicho, siempre por la cantera, pero no como una cantera de recursos, porque ahora estemos en horas bajas, sino porque una cantera de verdad bien trabajada, con su metodología, con sus procesos de aprendizaje, sus distintas etapas, y eso debe ser nuestra base. Recuperar y llevar bien las relaciones con ayuntamiento y diputación, que quizá ahora mismo están un poco perdidas, pues, en causarla. Con las asociaciones, fundamental, la fundación, que me alegro enormemente que estéis aquí con esas relaciones con todas las asociaciones y el área social, yo estoy seguro que, yendo de la mano, conseguiremos provocar de nuevo esa sonrisa en todas esas asociaciones que nos acompañan. Nuestro club, además, siempre hemos presumido que no es un club cualquiera, no es un club como los que, bueno, estamos acostumbrados a ver, no es un club especial, y esta área social debe ser una de sus principales banderas. Es decir, lo que tenemos que hacer es recuperar otra vez eso que éramos y ese ADN que era nuestro. Por todo ello, por todas estas ideas que hemos estado trabajando durante la presentación de nuestro proyecto, cosas que ya estamos haciendo, pues, la comisión jurídica ya está avisada, nuestro interés para el tema del estatuto, de régimen electoral, de renovación de miembros de la comisión jurídica, tanto de la comisión como de la fundación, se ha trabajado y se va a trabajar en una auditoría interna para que, bueno, pues, para ver realmente cómo está el estado de cuenta de nuestro club. Y en ello, bueno, pues, dictamente tendrá mucho que ver con nosotros. El área comercial es como una sala de máquina que no para de trabajar y, bueno, es cierto que empezamos a recibir y a recoger fruto de todo lo que se está trabajando. Tomás Villena es uno de ellos y sabe lo que cuesta, pero lo gratificante que es cuando te dan el sigue y estrecha la mano. Y en esta semana estamos convencidos que, bueno, la promesa está hecha de que tanto el primer equipo cobrará los atrasos que están pendientes de febrero como cobrará el mes de marzo el cuerpo técnico y posiblemente todos los entrenadores de cantera. Para seguir creciendo, eso, yo no digo sumando, sino creciendo y multiplicándonos, también se han entablado conversaciones con miembros de la otra candidatura, todo por ti, que también hay que agradecerle su empeño y su voluntad de salir y ayudar a nuestro club. Y, bueno, parece ser que las cosas van por buen camino y posiblemente alguno de ellos multiplique o sume con nosotros. Y, en fin, la verdad que la ilusión que tenemos es grande. Sé, por mi experiencia cuando estuve con Rafael, que es un periodo y un camino largo y muchas veces muy duro y muy tedioso, pero que las satisfacciones cuando vienen son enormes. Celebrar, como pudimos celebrar aquellos dos ascensos o ese casi ascenso en Marbella, pues la verdad que, bueno, pues el fútbol gasta y desgasta, pero también cuando te compensa te da una alegría enorme. Y como yo digo y siempre digo, y me acuerdo mucho de vos, porque es que todavía queda mucho. Y somos muy jóvenes y queda mucho todavía por sentir, por crecer y por avanzar con la ayuda de todos y cada uno de nosotros. ¿Vale? Pues en ese camino os espero a todos. ¿Vale? Y muchísimas gracias. Yo quería preguntarle a Jesús, de todos estos años, ¿con qué te quedan y qué borrarías? Y a Sebastián, aparte de darle otra verdad, enhorabuena, has hablado de los ataques económicos, de que la plantilla y el cuerpo técnico, los entrenadores de cantera se van a poner al día. Aparte de eso, ¿cuál es el primer paso a dar? Pues yo lo negativo intento borrarlo cuanto antes. Lo peor deportivamente fue el descenso con claro chá. Y luego, pues, algunos insultos y gente que ha faltado respeto y demás. Y ver a mi padre con 74 años otro día que viene a votar y excusar insultos en una cola. La verdad que eso a mí me ha dolió bastante. O venirse a mí mi padre en muchos partidos ni venir. De excusar a las varidades. Positivo. Pues mira, he conocido personas maravillosas, como por ejemplo Mancalo Corsado, con un trabajo enorme. Un compañero que está aquí con Pepe y demás. Y compañero mío de Junta que la verdad que he conocido, aparte de buenos trabajadores, buenas personas. Y luego, de verdad, muchos heredistas que dan por y para hered todo. Ha cambiado de nada, muy poco. Y la verdad que muy bien. Yo, ala, cuando termine la temporada podamos celebrar un ascenso. Bueno, ha cambiado de nada, no, ha cambiado de mucho. Bueno, hay ejercicios que ha cambiado de nada. Bueno, volverán. No, digo que ejercicios que ha cambiado de nada lo dan todo. Y vienen y animan, apoyan y demás. Exacto. Y sin nada ha cambiado. Bueno, por lo que tú me preguntas, no es un solo paso. Estamos dando muchos pasos a la vez. Porque cada área se gestiona sola y cada una empieza a dar sus pasos. El área comercial está dando lo suyo, el área legal también, la económica, y a todos. En cuanto a lo que me dices de los pagos, pues sí, en esta semana, casi con toda seguridad, todo eso que hemos nombrado van a cobrar esos atrasos. Y creo que es, bueno, pues lo habíamos prometido en nuestro proyecto y se va a cumplir. Y ya está. Y ya está.